La cultura es la chispa. Pablo, ¿habrá un poco de la generación? ¿Un poco por qué se busca respetar o por qué se busca respetar? Digamos, este es el quinto año donde se celebra el Día de la Cocina Chilera, cultura, turismo, ¿no es cierto? Y creo que lo más importante es poner en valor nuestras raíces, nuestra cocina, ¿no es cierto? Y los actores principales que la conllevan, ¿no? No solo son los cocineros, no solo son los restaurantes, sino también la gente que trabaja en la tierra, ¿no es cierto? La agricultura, el mar, y eso es lo que estamos esperando hoy. Si pudiéramos hablar de comida chilena, ¿cuál es el sabor de la comida chilena que tú crees? Que la hace particularmente chilena. Chilena, mira, el norte, nosotros nos caracterizamos por tener los productos del mar, yo diría que mejor de Chile. Los del norte son mejores que los del centro y del sur, por un tema también de las temperaturas y de las alias. Entonces, los sabores que hay en nuestras preparaciones, sí son mucho mejores. Porque tenemos un pulpo que tiene un sabor diferente, ¿no es cierto? Tenemos las lapas que son muy características de acá. Y en su sabor tenemos una sozón súper característica, que es la base, ¿no es cierto?, de un aquí color, con ajo, comino, orégano, ¿no es cierto? Y un poquito de aceto de vida, que creo que son los sofritos que están en nuestra base. Entonces, el sofrito es como la base. Es la base. Siempre tiene que haber un poquito, ¿no es cierto?, de este color, ajo, el aceite, ¿no es cierto?, también, y el tomino, tiene que ser la base. Oye, para terminar, ¿la importancia de que la comida o el sabor, que no se pierda? ¿Qué es el acento de fecha? Poner el valor en lo nuestro, creo que es súper importante. A su vez, profesor, los vecinos... Invitamos a todos, por favor, a acercarse, porque vamos a avanzar por este acto, y después esta degustación de alimentos. ¡Golpa!